¡Suscríbete al canal! Cuando todos los niños se llaman fulanos y todas las niñas se llamaban menganas Actúas en forma extraña últimamente Si acaso tú no ves más allá de tu nariz ¿Y qué más? ¡Ándale! Estuviste practicando, ¿eh? Guaca, guaca, esa mina, mina, sangalegua, anagua, ah, ah Para decir que te quiero Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos Fuiste polvo, polvo Suavecito, suavecito Altos tacones, minifalda Escote divirtiendo, miradas son Es una pieza clásica, es lo que ves Ah, Silvestre Stallone Ah, huevo Oye, oye, Silvestre Stallone Algo anda mal Ah, el de jaguares Sale, carnal Una, dos, tres ¿Qué no te va? ¡Cuándo ve otra vez! Salió chido, ¿eh? Salió chido ¿Acaso tú no ves más allá de tu nariz? No, ya está una flor reír Sudo para mi novia, Lisbeth Lisbeth Camarillo ¿Qué llamo? Es... Ojana, ex-familia Qué peligroso ¿Qué onda? Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Verónica Verónica, ¿vienes al concierto de Mago 2? No Entra en la catafísima, cuate Ah, ¿me sabes imitar? Sí, a ver, a ver Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor Pero no parecía Caímos ante el mejor, muchacho, no lo olvides No, mejor calamardo No sé, supongo que el Mokel Porque somos gemelos Y entonces tenemos la misma voz ¿Sabes? Está volviendo No 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 No